Como dije, hay diferentes tipos de energía. La energía calórica, que se libera cuando los cuerpos son expuestos a altas temperaturas. La energía química, que genera una reacción inmediata e irreversible. La energía sonora, que se propaga a través de vibraciones en el aire. La energía magnética, que refiere a la atracción entre dos o más cuerpos. La energía eólica, que es fruto de un flujo de aire en masa. Y cuando todas esas energías se juntan, se produce un fenómeno que se me hace muy difícil de explicar. Por eso prefiero que lo escuchen de otro fenómeno. El amor por la selección argentina, una energía única en el mundo.